Y queremos ahora también pulsar cómo está el ambiente allí, en Basilea, donde por cierto estamos a la espera de una posible sorpresa del presidente, de Castro a todos los aficionados reunidos. Comparte con un grupo nutrido de esos seguidores ha estado nuestra compañera Nuria Tamaño. Muy buenos días desde esta Basilea que cada vez se anima más, cada vez se llena más de sevillistas. Muchísimos son los que han llegado a lo largo de esta mañana, que ya están aquí en esta Clara Plaza, que es donde va a situarse la fanzón, donde se va a... ¡Buenos días, buenos días! ¿De dónde venís? De dos hermanas. De dos hermanas. Y sin dormir toda la noche, ¿y lo que nos queda? Desde las seis de la mañana. Bueno, pero no pasa nada. Y nos vamos a pegar hasta el lunes con el doblete y para celebrar los dos títulos que va a ganar Sevilla Fútbol Club. Bueno, gente de dos hermanas, gente de la Algaba, he visto por aquí a ver los de la Algaba, que me estaban cantando sevillanas hace un momento, que venían algunos incluso del Rocío. Y han cogido después el avión y han vuelto a Basilea a ver si me puedo sentar por aquí contigo. Cuéntame un poquito, ¿cómo estáis? ¿Con qué ánimo venimos? Venimos con ánimo detrás de llevarnos la quinta de aquí, de Basilea. ¿Y tú, de Alcalá? ¿Cuántos habéis venido? Nosotros cuatro. Un grupo de gente que vamos a casi todos los viajes con el Sevilla. Hemos ido a todas las finales. ¿Todas las finales las habéis venido? Todas las finales las hemos vivido. Desde Indobén. Desde Indobén para acá. Vaya década que llevamos, ¿eh? Hombre, es una ruina, pero bueno, bendita ruina del Sevilla. Eso sí, porque es que los sevillistas tienen que hacer un esfuerzo. Yo soy sortero, gracias a Dios, es mi debilidad del Sevilla. Y no divorcio, seguro. No, seguro, por eso no. Y los jefes más de uno habrán dicho, otra vez te has puesto malo, otra vez me pides días, anda que te vas a ir a Sevilla. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Ajustando calendario, ajustando el bolsillo. Aquí estamos, ya se va acabando y hay que ir a chuchar a cada uno lo que le gusta.